El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Dorados vs Charro de Jalisco que corresponden al juego número 2 del 15 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y de igual manera que están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Club Dorado de Chihuahua como también a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los charros se encuentran en la octava posición con 21 victorias y 31 derrotas mientras que los Dorados de Chihuahua se encuentran en la novena posición con 20 victorias y 32 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!